Música Los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci tuvieron una pausa en su rutina escolar para disfrutar de un concierto de piano. Al evento asistieron alumnos de quinto, sexto, séptimo básico y primero medio. En el concierto tocó el pianista Felipe Brown acompañado de la soprano Valentina González quienes entonaron melodías de Beethoven, Schubert, Chopin y Strauss, entre otros. Los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci apreciaron mucho la actividad. Está bien porque así los niños pueden ver como qué buena es la música y qué lindo es el piano. Está bien porque generalmente no se hacen mucho estos conciertos. Bien porque así uno puede apreciar y disfrutar la música. El concierto duró aproximadamente una hora y media y forma parte de un ciclo de conciertos que se realizará en los colegios municipales de las Condes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!